Esta mañana me desperté un rock and roll Sonaba fuerte en el radio reloj Estoy ansioso, estoy muy confundido Quiero gritar, no sé si estoy dormido Acá en el barrio aprendí lo que es pagar Nadie lo entiende si no viven acá Sos más de Playstation vos, ¿no? No, tampoco. Yo sabés que soy de Metegol ¿De Metegol? Ah, ¿de Metegol? Metegol ¿Qué escuchabas? Mirá la música ¿Qué música escuchabas? Siempre los Stones, sos fan de los Rolling Stones Soy fan de los Rolling Stones Casi pierdo, ¿eh? Quiero pararla, como decís luego ahí Mirá, ¿viste? No, y después mucho Nacional A ver, Nacional, ¿por qué te gusta? De vieja escuela, ponele Bueno, yo empecé de muy chico, mi primer disco de rock creo que fue Miguel Mateo ¿Mateo Sass? Sí, lo tengo todavía, lo tengo un cassette Tira para arriba, tira Rocas Vivas Rocas Vivas ¿Ese fue tu primer disco? No, mi primer disco, yo era muy chiquito Sí, sí, era muy chiquito Y bueno, ahí fue mi primer cassette que lo tengo Lo tengo guardado todavía Después ya conocí Los Redondos, Los Ratones ¿Y cuál fue el primer disco que hiciste en vivo de un grupo argentino? ¿Te acordás o no? Nunca recuerdo si son Los Redondos o fueron Los Ratones, está entre esos dos A ver, Los Redondos dónde podría ser y Ratones dónde Y Obras ¿De Obras de Los Redondos? Lo que pasa es que como las viejas locas eran del hubano de mi barrio, yo en plena adolescencia Lo seguí mucho desde que tocaban en Las Grietas, acá en Monroe Llevaban 40 personas recién Charly, el tecito cuando lo tenés, dámelo Las Grietas Sí A ver esa bocha, a ver esa bocha, a ver el flipper de Totti Totti dijo Muy para atrás me parece Cuando es por plata debo jugar mejor Mirá ¿Andás vos para esto? Y yo, viste, a mí, yo sí cortía mucho flipper Yo cortía mucho flipper de pendejo En la costa, era muy costero esto Muy de la costa argentina Yo soy más del metegol No soy más del metegol ¿Pero la estoy agarrando o no? Mirá 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 No, vas bien Pero aparte es entretenido Entretenido Sí, igual yo me aburro fácil, eh Che, che, ya, ¿cuándo viene el próximo disco? ¿O todavía tirás hasta el fin de año con este? No, ya estamos ¿Estás demiando? ¿Estás demiando? Estamos en eso Ay, te distraje Viste Escucha, pará Fue... Creo que ya llegó un año Este Un año Y proponen, ¿estás demiando y ya vas para el próximo? Sí, estoy haciendo hip hop, ahí un par de cosas ¿Hip hop? Sí, sí, sí Ven, siéntate ¿Voy te sentado o te está? Está por acá Sí Estoy haciendo ahí ¿Estás haciendo qué? Y de todo un poco en realidad Canciones, hip hop Este, reggae Estamos viendo a ver qué es lo que queda Me siento solo cuando tomo por las noches Es tan triste que todo eso se termine hace Me duele saber que estoy preso El próximo disco ¿Ya tiene nombre el próximo disco? No, todavía no tiene nombre ¿Eso lo ponés vos o lo consultás con los pibes del grupo? No, los pibes me dejan, incluso desde antes me dejan Nadie me dice nada Porque todo lo que escribo son cosas que pasan en serio ¿Te vas a decirlo a vos o a la sociedad? Que me pasan generalmente a mí Sí Y entonces no Los chicos ya no me dicen nada por las letras Y no me dicen nada tampoco con los nombres de los discos Yo los de jóvenes los puse todos yo Y los de hijos también Pero es una cosa que se fue dando, no es que es autoritario Es algo que se va dando y después se las propongo Y generalmente compran la idea, ¿no? Los chicos, no Yo no le digo a nadie lo que tiene que tocar Y a mí no me dicen lo que tengo que escribir ¿Cómo es la agrupación de hijos? Un hijo que estás vos en voz y guitarra Y después hay un bata Tenemos batería, Mariano Sí Que es nuevo, entró nuevo Ya tuvimos un cambio Ah, ¿sí? ¿Qué pasó el rollo o qué pasó con el baterista? El anterior Y tenía menos calle que Pepe Pompín, ¿viste? Era medio... Era medio... Sí, sí, sí Era medio insoportable Y después quedé un bajo y una viola Y ahora tenemos bajo que es el loco Seba que es de ahí de Quilmes De mi barrio Sí Y está loco en serio Sí Y en la guitarra estaba mi profesor de guitarra Yo estudiaba y se quedó conmigo directamente Y después tenemos a Gabo que ya era... ¿Cinco son? Sí, en los teclados está Gabo que... Estaban jóvenes ya Ya lleva años dando vueltas Me dudo, boludo Sí, bien Porque trajiste una viola, ¿te copás? Tengo Para el club de amigos que hay un montón de gente en el barrio A ver si entro acá con la viola Sí, pero tocame esos temas que me gustan tanto Algunos... Hacemos un poco de rey Hacemos un poco de rey, ¿te copás? Sí Hacemos un poco de rey Después te hago adicto Adicto me encanta ¿Cuál fue el primer tema que te dio Mosca? ¿O el tema que una joven es pensada ahí? Y descontrolado de joven A ver... No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón ¿Te sonó? Y cuando llega la noche Y la cantaba Boca también ¿Llegó la canción? Sí, sí, la cantaba Boca La doce Y cuando llega la doce Me late el corazón Lo que pasa es que no me acuerdo No, no le cambiaron mucho Y cuando llega la doce No sé Creo que era así Y la gente tiene que saber que sos vos Y sos vos, papá Te emocionas, ¿no? Sí, yo la escuché La escuché a la hinchada Y fue muy fuerte Fue muy fuerte ¿Estabas en la cancha? Sí Sí, fue muy fuerte Y la cantan hinchadas De otros países también ¿Apa? Sí, no sé si... ¿En Brasil? No... En Perú Y... No sé si en Chile La onda popular Sí, sí, sí Está bueno Sí, sí Bueno, a ver, vamos con otra ¿Quién puede salir? ¿Otra de jóvenes? ¿Otra de jóvenes? Si nos volvemos a ver Ni se te ocurra acercarte Ni abrazarme ni mirarme Podrías hacerme mal Se le hizo una novia eso, ¿no? Te pido por favor Que me dejes y me ves Que te vayas como algo Que nunca pudo ser Mi corazón Mi corazón Fue tu corazón Mi cabeza Te olvidó Mi corazón No sé Si estás seguro No me puedo dormir No me puedo dormir Desde que no estás acá Nunca me enseñaste A estar solo A estar solo Nunca me puedo dormir No te perdó No te pierdas No te perdón Tienes que te perdón ¿Vale?